¿Te encuentras en un punto en tu negocio que no sabes hacia dónde tirar, cuál debería ser la dirección correcta, dudas sobre qué es lo que quieres y demás? Pues bien, en este vídeo voy a contarte algunos consejos y algunas técnicas para saber, descubrir, hacia dónde quieres tirar con tu negocio. Hola, soy Laura Rivas de LauraRivas.com. Creadora del programa empresarial Alquimia y del programa estratégico Una Marca Irresistible. Y bienvenido a tu dosis semanal de inspiración para crear el negocio de tus sueños y tener así la vida que quieres. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte a mi canal y darle a la campanilla para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si eres un asiduo, bienvenido de nuevo. Nos vemos en la parte de los comentarios. Además, también te recuerdo que en mi web tienes un montón de recursos listos para descargar, para utilizar, para acceder y demás. Si vas a laurarribas.com, ahí los encontrarás. Te dejo el link aquí en pantalla, también debajo de este vídeo. Y nada, vamos a hablar sobre cómo saber hacia dónde tirar con tu negocio. Puede ser que este no sea un tema relevante para ti, porque lo tienes clarísimo y sabes hacer de apuntas y demás, pero puede ser, porque lo veo constantemente con mis clientes, que no lo tengas tan claro. Que estés dudando, que sientas que se te abre un abanico de caminos y de bifurcaciones, y que estés indeciso hacia dónde tirar, qué hacer, qué no hacer y demás. Así que yo te voy a dar mis consejos, es lo que aplico tras 13 años con este negocio. No es mi primer negocio tampoco, y espero que te sirvan. Para empezar, creo que es muy importante empezar por pensar en cómo te gustaría que fuera tu vida, más que tu negocio, tu vida. Porque tu negocio, el negocio que te montes, va a condicionar muchísimo el tipo y la calidad de vida que tú tengas. Va a acaparar muchísimas horas y, por ejemplo, el tipo de negocio, el modelo de negocio que elijas y demás, pues eso, va a afectarte. Por lo tanto, empieza primero por cómo quieres vivir. ¿Qué estilo de vida te gustaría tener? No me estoy refiriendo ahora mismo a cuánto querías facturar, que bueno, también es interesante, o cuá cara es la vida que tú quieres, ¿no? Sino, por ejemplo, si eres una persona que quieres estar, no sé, tú quieres estar tranquilo, quieres tener tiempo, o a lo mejor quieres tener mucha flexibilidad. Bueno, eso condiciona el tipo de dirección que tomar en tu negocio, ¿no? Entonces, para eso, para saber qué tipo de vida quieres, porque vamos muy en piloto automático y nos desconectamos de nosotros y al principio quizás lo tenemos claro, pero con la batalla del día a día, el estar en la trinchera para tirar adelante con el negocio, el, yo qué sé, pagar las facturas, el no sé qué, ¿no? En conseguir metas y demás, nos olvidamos de levantar la mirada, mirar el horizonte y decir ¡Ay, tú! ¿Estoy yendo aún hacia donde yo quería? ¿Me he desviado? ¿No me he desviado? ¡Hostia, me he desviado! Bueno, voy a corregir rumbo. O puede ser que levantes la mirada, miras el horizonte y digas ¡Es que ya no quiero ir hacia allí! Ya quiero ir hacia otro lado, ¿vale? Y para ello necesitas apagar el ruido. ¿Qué quiero decir con apagar el ruido? Tener tiempo de soledad, pero no soledad como me voy a un monasterio, me voy a una cueva y no hablo con nadie. Te basta tener tiempos de contemplación, como puede ser mirar por la ventana, no estar haciendo nada. Muy importante, no estar mirando el móvil, no estar escuchando un podcast, no estar escuchando un vídeo ni de los míos, o sea, nada, no estar leyendo prensa, no estar en redes, por favor. Tener como burbujas de momentos, esto para mí es lo más sostenible, yo no puedo desaparecer de mi vida y voy a pensar en qué es lo que quiero. No, porque no sé, tengo familia y tengo responsabilidades, ¿no? Pero sí que puedo encontrar burbujas de tiempo en la que me puedo quedar mirando por la ventana y contemplando y resistiendo la tentación de coger el móvil y a ver qué y evadirme. Porque o nos ponemos en modo esto tiene que ser productivo o nos ponemos en modo me tengo que evadir, ¿vale? Me pongo a mirar vídeos, o me pongo a mirar Netflix, o me pongo a mirar... No, es en esos espacios que siempre digo, no siempre que tengas momentos de contemplación, de estar contigo mismo, vas a tener una epifanía, pero sí que en la suma de estos momentos vas a encontrar claridad, vas a encontrar tu voz, lo que tú mismo te estás susurrando a ti mismo, porque tapamos esa... Las respuestas están dentro de ti y tú mismo te estás dando esas respuestas. Entonces, lo que pasa es que nos susurramos, nuestro ser esencial nos susurra y lo tapamos con obligaciones, evasiones, etc. Entonces, hay que darles espacio para acceder a esas respuestas, a esa sabiduría dentro de nosotros, ¿vale? Por lo tanto, tienes que escuchar, llegar a escuchar esa pequeña voz, esa suave voz que te dice, es que yo lo que quiero es esto, ¿sí? Y a veces lo escuchamos, pero nos parece tan escandaloso lo que nuestro ser esencial nos dice, que lleva tiempo emitiéndonos y diciéndonos lo que quiere nosotros, lo que queremos, pero hay una parte de nosotros que dice, nada, no, sí, hombre, ¿sabes? ¿Cómo vas tú? Ah, no, no, esto no puede ser. Pero esa parte de ti, tu ser esencial te dice, no, yo lo que quiero es esto y vayamos para allá, aprobamos esto y demás. Entonces, bueno, hay una parte de darte espacio, apagar el ruido, acceder a esa voz, acceder a esa parte de ti que sabe las respuestas y hay una parte de validar esa parte de ti que desea algo y apagar un poco tu ser social, el que está condicionado para encajar, para agradar, del estatus, lo que pensarán los demás, lo que se supone que tengo que hacer ahora, lo que tatatatata, y escuchar un poco lo que te dice tu alma, lo que te hace vibrar, aunque parezca una locura para tu ser social, tu ser esencial es lo que dice, es por ahí, ¿no? Y luego también una parte de darte permiso para desear, porque aquí se trata de, bueno, vamos a hacer el ejercicio de desear, ¿no? No estamos aún pensando en si lo vas a llevar a cabo, si no, si vas a ir para allá o si no, voy a darme permiso de soñar, de imaginar, de hacer el ejercicio de, ¿te imaginas qué? Pruebo tal, 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 y chequeo cómo me siento ante esas posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces lo primero es esto, introspección. Y lo segundo es ver que te enciende y te hace vibrar. Así que cuando tú, si te empiezan a perfilar opciones delante de ti, porque esto a lo mejor necesitas semanas, a mí en mi caso es una cosa que como que va macerando, ¿no? O va haciendo chup-chup, empiezo con una insatisfacción, algo no me acaba de gustar en algún aspecto de mi vida, o en este caso en algún aspecto de mi negocio, y veo que hay como amagos de easy, 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 y al principio no le hago caso, o pienso, sí, hombre, ¿qué dices? Esto no puedo yo, ¿sabes? Hasta que llega un punto donde la insatisfacción es tan grande que tengo que atender a esa parte de mí que dice, prueba esto, por favor, ¿no? Y se me abren ese abanico de posibilidades, y entonces lo que yo hago es chequear, comprobar si me entusiasman, qué emociones y sensaciones me despierta esa idea, ¿sí? Que no quiere decir que sean opciones fáciles, o sea, muchas veces las ideas o direcciones hacia las que parece que podría ir, pienso, buah, tío, esto es muy complicado, estás segura a la hora que te quieres meter en ese berenjenal, pero luego me doy cuenta que me despierta un entusiasmo, una vida, un si es para allá, es un me enciendo por dentro, entonces empiezo a hacerle caso porque siento que está alineado con esa parte de mí, que dice, es por allá. A lo mejor no es la dirección que me vaya a hacer, me vaya a ayudar a tener un negocio más rentable, pero estoy segura que sí que es la dirección que me va a ayudar a ser más feliz en mi negocio, y para mí, en este caso, no solo quiero dinero, sino también quiero ser muy feliz y tener mucha satisfacción en mi negocio. ¿Sabes que estás en la dirección, estás empezando a considerar la dirección correcta porque te da energía, ¿sabes? Es como, hostia, casi que te pondrías, ¿no? Que te motiva para empezar a explorar, imaginar cómo lo podríamos hacer, etcétera, ¿no? Que, de nuevo, pueden ser opciones que sean muy disruptivas en tu negocio, o no, ¿eh? Pero que tu ser social diga, bueno, 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 o sea, esto vale, sí, o esto está segura, ¿no? Otro aspecto a considerar para saber qué dirección tomar en tu negocio son tus valores. Tus valores vienen a ser lo que es importante para ti en esta vida. Y normalmente tenemos, pues, no sé, un top five de valores y pongamos que no es una cosa estática, ¿vale? Tus valores van subiendo, bajando o apareciendo nuevos valores en función de lo que vas viviendo y tu momento vital, ¿no? O sea, tú pierdes un día, te pones enfermo, te puedo asegurar que tu salud pasa a ser el valor número uno, ¿no? O vives un periodo de burnout o todo de crisis, lo que sea, y de pronto tu salud mental, la salud mental pasa a ser tu top one, ¿no? Porque ves que sin esto nada está ahí, ¿no? El alinear tu negocio en función de tus valores, por ejemplo, si tus valores son tu familia o el amor y la conexión, tus amigos, ¿sabes? La gente, el sentirte conectado, ¿no? Y ves que te has montado un negocio que lo último que te ayuda es a tener conexión con gente porque te aísla o por lo que sea, creo que es interesante considerar tus valores para corregir rumbo y, bueno, enfocarte en una dirección que te permita estar, honrar estos valores. Porque lo que pasa cuando no lo hacemos es que entramos en crisis. No hacer caso a nuestros valores nos desconecta de nosotros mismos y nos hace que nos montemos una vida que luego miraremos y entraremos en una crisis de manual, o sea, de cabeza. Es decir, esto no me gusta, esto es contrario a lo que es importante para mí y no tener en cuenta estos valores realmente es, bueno, acaba siendo un problema a medio o largo recorrido. Así que tenlos en cuenta. Luego, otro aspecto a considerar son tus necesidades. Porque hay que también tener en cuenta las necesidades más básicas. Las hay, la del descanso, que esta la tiene todo el mundo, pero luego las hay como más customizadas para cada uno. Hay gente que tiene la necesidad básica de seguridad y que todo sea muy predecible y demás. Hay gente que tiene la genuina necesidad de novedad, ¿no? Y por lo tanto, meterse en una dirección donde todo va a ser repetitivo, donde todo va a ser más de lo mismo y no va a haber ese componente de incertidumbre que para quien lo que busca seguridad le parecerá una pesadilla, pero para el que busca aventura, novedad y demás, le da vida. Es importante. Tienes que conocerte lo suficiente para saber cuáles son tus necesidades básicas. Muchas veces, ya te digo, las necesidades básicas con los valores se solapan. No siempre, pero se solapan. Pero hay que tener en cuenta cuáles son tus necesidades. De esto he hablado en el podcast. Luego recuperaré cuál es el... Creo que hablaba de las necesidades. Linkaré también el episodio del podcast donde hablo sobre cómo descubrir cuáles son tus necesidades. Y luego también hay que tener en cuenta tus necesidades logísticas o tu contexto en el momento. Es decir, si tienes responsabilidades, si tienes gente a cargo, si tienes algún tipo de, yo qué sé, problema de salud crónico. Todo esto es una variable en la toma de decisiones. O sea, tienes que considerar este factor a la hora de decidir hacia dónde tirar con tu negocio. Qué sé, hijos, embarazos, gente a cargo... Sí, se me ocurren un montón de cosas. Y todo esto pues pesa. Y habrá cosas que aún no las podrás hacer o que quizás las podrás hacer más adelante. Y luego, finalmente, creo que es importante pararse a pensar un poquito en cuánto quieres lo que quieres. ¿De acuerdo? Porque todo objetivo, toda dirección implica... No es el peaje. El peaje sería más el... Todo objetivo también tiene una sombra, un pro y un contra. Yo qué sé. Quería fama. Me lo invento. Quería fama y ahora tengo fama y la pega ahora es que todo el mundo me conoce y he perdido anonimato. Eso sería el peaje. Pero cuando digo el coste de tu sueño, en ello me refiero a todo el esfuerzo mientras lo estás haciendo para conseguirlo. O sea, hay caminos que te van a suponer un esfuerzo, una fricción, algo que vas a tener que invertir ahí en tiempo, energía, dinero, renuncias a cosas y demás. Algo que también vale la pena que lo consideres. Hasta que estás dispuesto a sacrificar para conseguirlo y que no. Y eso va a determinar también los tiempos en los que consigas las cosas y o también directamente los objetivos que te marques. Es la dirección que te marques en tu negocio. Yo cuando empecé con esta empresa trabajaba hasta las mil, no tenía a nadie, solo me tenía que ocupar de mí misma y ahora hay cosas por las que no sacrificaré ciertas cosas con mis hijos. ¿Por qué no? Porque para mí uno de mis valores es un coste que no estoy dispuesta a pagar, por ejemplo. Entonces eso también tienes que considerarlo a la hora de pensar hacia dónde tirar con tu negocio. En fin, espero que en este vídeo hayas encontrado las respuestas o al menos la inspiración que buscas para... y las respuestas que buscas para tu negocio. Si te ha gustado, dale manos para arriba en YouTube. Te suscribes a mi canal también. Y te invito a hacer, si no lo has hecho ya, mi test de diagnóstico empresarial. Tienes el enlace aquí en pantalla y debajo de este vídeo. Así como descargarte los innumerables recursos que encontrarás en mi web laorarrivas.com o si quieres trabajar conmigo en mis programas empresariales Alquimia o Una Marca Irresistible, también te dejaré los enlaces debajo para que puedas informarte, apuntarte o si no están abiertos, unirte a las páginas de espera. Y nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Chao.